¡Gol! 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 ¡Gol de mano! ¡Gol de mano! ¡Golo de Papá Mateo! ¡Gol de mano! Alli papá Un beso a papá A ver ¡Gol! ¡Ayudame! Ayuda ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¿Cómo la pasa? Mamá, te malo. Gracias. Te malo, mamá. No, a beber, a beber. No, no, no. Solo un besito. Solo un besito. ¿Ahora, Gio? ¡Qué prílico! Ahora no lo piensas, déjate llevar. ¡Qué prílico! Ok. ¡Alan! ¡Vamos! 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 Desinfecta las manos ¡Un! ¡Reba! ¡Vamos! 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 ¿Ok? ¡Ok! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! 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 ¡Feliz duple! ¡Vamos! ¡Ay, Gio, Gio! ¡Ey! ¿Cómo te llamas? ¡Eva! ¿Eva, cómo te llamas? ¡Mateu, ¿cómo te llamas? ¡Eva! ¿Cómo te llamas? ¡Eva! ¿Cuántos años tienes? ¡Dios! ¡Uno! ¡No es dos! ¡Uno! ¡Eva! ¡Uno! ¿Cómo te llamas? ¡Eva! ¡No! ¡Mateu! ¿Cómo te llamas, Eva? ¡No! ¡Vamos a decir bye-bye! ¡Bye-bye! ¡Bye-bye! ¡Por! ¡Yuhuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, salve! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Toma 450 mil Ay, ay, Alana 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 Lo has roto No te vas, vale Chao, chao Chao, chao, venga Buen viaje Yuhuu Chao